El gobierno de Brasil está preparando un grupo de trabajo para brindar asistencia de emergencia a los habitantes de la región amazónica afectados por una severa sequía que ha impactado los ríos que son su sustento de vida. Los bajos niveles de los ríos y las aguas más calientes mataron a masas de peces que se ven flotando en la superficie de los ríos, contaminando a su vez el agua potable. La sequía récord ha perturbado las rutas de transporte fluvial, amenazando con escasez de alimentos y agua y ya está comenzando una gran mortalidad de peces. Unas 111.000 personas se han visto afectadas en esa región donde gran parte de las proteínas de la población provienen justamente de la pesca que estará suspendida durante algún tiempo. La agencia de defensa civil advirtió que la sequía podría eventualmente afectar a más de medio millón de personas en el Amazonas. El grupo de trabajo federal será transportado por vía aérea por la fuerza aérea a los estados de Amazonas y Acre, con agua, alimentos, medicamentos y otros recursos. El gobierno también asignó dinero para el dragado de ríos y puertos en la región para mantener el flujo de transporte cuando bajen los niveles del agua. La sequía en el Amazonas, al igual que las inundaciones en el sur de Brasil, se debe al fenómeno del Niño, que calienta las aguas superficiales del Océano Pacífico. Este año el impacto ha sido mayor a lo normal, de acuerdo a los expertos, también por el cambio climático.